El olor de mis mañanas No si vos sabés Bueno, acá estamos en el programa Vos sabés, es un programa de militancia, estás escuchándonos por la 91.7 Estamos en la Radio Estación Sur en el Centro Cultural Daniel Omar Fabero, está del otro lado del vidrio nuestro operador Amilcar Burgos ¿Qué apellido difícil, che? Que te pusiste, se me trabuca siempre el Burgos, muy buenas tardes operador, que desde las 5 de la tarde está ahí sentado y no lo hemos saludado Saludalo, Palo, por favor Buenas tardes Amilcar, la pasa que nosotros tenemos esta relación tan tensa Ah, tensa, y allá está el operador de la mañana El hombre del copo, Ernesto Méndez, del otro lado del vidrio que está acá atentamente escuchando, vos sabés, son futuros padres, por eso No se pierden un solo programa, porque quieren saber cómo pueden hacer para ser padres de mujeres empoderadas y por un parto respetado Caca gorda, caca gorda No escucha, no la está escuchando Bueno, yo quiero saber unos saludos ¿Puedes hacer? Sí, sí, te dejo ¿Me dejas? Muchísimas gracias Quiero saludar a Berta, a Sergio Morales a María Laura, Emiliano bueno, estuvieron ellas presentes gente que estuvo comentando sobre este programa Quiero saludar Romina, escuchá esto a Graciela Alista Dupont que es la señora que está a cargo del taller del girasol que nos manda saludos a las dos dice, al fin se juntaron ¿Qué crees? Gracias Dos potencias se saludan Dos potencias se saludan así que nos le mandamos un beso enorme y quiero saludar saludar a mi compañera Rosario Esperue que está descompuesta embarazada embarazadísima y ahí está el flaco que todos los días le canta en la ducha a Rosario y que no está flaco acostúmbrate está embarazada así que ahora cada dos por tres tiene náuseas además el embarazo de Rosario Esperue fue primicia de Radio Estés en Sur pero totalmente y además hacemos un ¡ay! viene el otro bueno, el competidor mirá vos sabés ¿cómo te esperaba? ¿cuánto te decía? bueno ¿sí a la hermana? sí, mándalo el señor Ignacio Sarachu que canta del otro lado del video vos sabés es la voz que estamos escuchando sí estamos esperando que la selva de Miguel nos grave el vos sabés especial aparentemente para febrero ya tenemos el hit epa epa grabado en estudio y de verdad bueno, nada así que Ro qué sé yo las tres S seco ¿cómo era? sexo salado seco y seguido me miran diciendo que es no, no, no cuando estás con vómitos y náuseas son las tres no, sexo no Paula esta chica no estuvo nunca embarazada las tres S alguna de las tres tenía que ser no tenés ganas no tenés ganas de coger cuando estás embarazada y tenés náuseas después sí, ¿eh? así que el marido Rosario se prepare porque después viene la segunda parte que viene así como en el libido a full como que acá dice ya tuvo cinco el marido Rosario bueno, no importa bueno pero que se prepare porque esta vez Rosario Perué va por todo ¿eh? no, socia que estás del otro lado bueno, estoy presentando a Jolie Bellini que acá está hola, ¿cómo están? es nuestra partera de Radio Teatro es famosa por su frase caca, gordita exactamente esa frase caca gorda es la frase que la representa a partir de ahora no seas jodida no es integrante de la ONG Bus Podés y vino con Manu que es su hijita que está acá tocando los micro no se está contenta ahora le vamos a poner unos auriculares para que se escuche y estamos con Belén que es la no madre de la ONG buenas ¿cómo les va? ¿cómo les va señora? muy bien que estuvo en un programa hace un par de meses ¿no? sí así que bueno que estamos acá seguimos militando totalmente esperando el baby esperando el baby sí, primero necesito un compañero esas cosas que se necesitan para tener un hijo pero mientras tanto milito bueno, está muy bien está muy bien ¿viste? muy bien muy bien es una te vas preparando exactamente venía escuchando el programa y me sentí identificada está bien y con las chicas hicimos una un radio teatro que lo presentamos el viernes pasado sí, vi que lo postearon pero después lo voy a escuchar pero después lo voy a escuchar que es una producción original y auténtica de la organización y exclusiva de Bus Podés voy a aprovechar para felicitar a todo el equipo de Bus Sabés y Residuos Urbanos porque desde mi postoperatorio los escuché el viernes pasado estuvo muy bueno muy bueno muy bueno bueno, seguimos con este programa porque bueno, volvamos con el tema Ribot me desordena el programa quiero denunciarlo públicamente vamos a empezar a recorrer dejame hablar Ribot ella se va a matar yo en la pausa le digo se va a matar en la pausa le digo ordenémonos Paula que yo y después cuando ponen aire le desordena el programa bueno, listo descarrila bueno, vamos a empezar digo, hoy hablamos recién hace un rato con las chicas ahora tenemos más voces de la organización vos podés pero parte de todo este recorrido y en este fin de año que nos vamos acercando todos los que están del otro lado sabrán y quien no sabe le contamos que aquí la señorita Lorena Ribot es parte de toda esa organización y me parece que es un buen momento en estas jornadas de reflexiones y de cosas que uno empieza a hacer en el fin de año cuando brinda cuando trae el pan dulce de hacer recorridos de cosas no hacemos balance porque estamos contentas con nuestro año no necesitamos hacer balance pero si está bueno no sé si nos va a dar el balance no importa por eso no hacemos balance tenemos como un problemita de orden nosotras mi balance se fue con mi vesícula ya está me la sacaron ya está se fue no, digo Lore, está bueno que me parece que también en este recorrido que hacemos y llegando a fin de año en estos últimos programas de vos sabés que cuentes también vos lo que recién decía tu hija y tus compañías contaban esta cosa de acercarse a determinados espacios o crear determinados espacios a partir de las malas experiencias lamentablemente por eso Belén y yo venimos antes que nos pase pero digo esta cuestión de acercarse a los espacios de cómo uno llega y de por qué se termina metiendo en este caso en el mundo del pacto respetado de la maternidad y me parece que todos los que están del otro lado y que nos escuchan todos los viernes merecen saber cómo vos te metiste en este mundo y cómo fue ese recorrido que permitió que por ejemplo hoy tengamos este programa bueno yo tuve una hija que es la que se acaba de retirar del estudio que es Emiliana hace 28 años el 26 de marzo va a cumplir 29 años así que yo estaría en este momento embarazada de mi hija y nada y como cualquier mujer como vos decías hoy Romina en ese momento yo seguí el protocolo yo fui una buena paciente fui a todos los controles tenía una obstetra que seguía mi embarazo con los controles que correspondían yo nada tenía 23 años con lo cual tenía derrochaba salud tenía un embarazo perfecto y me preparé para un parto según el protocolo en ese momento no me cuestioné nada yo no pensé que había otra forma de parir no pensé que el parto era un hecho de la sexualidad de las mujeres de hecho no tenía ni idea que tenía que ver con la sexualidad si bien obviamente uno sabe que arranca con un hecho sexual la embarazo pero no pensé que el parto era parte de mi sexualidad pensé que era un hecho de la medicina pensé que yo tenía que ser una paciente y yo a mí me gusta ser buena en lo que hago siempre siempre era buena alumna la banderada y tenía que ser la mejor paciente te puedo hacer una observación ahí porque la otra vez en una charla de patio con mi madre pensábamos en el concepto de paciente que es el que tiene que estar ahí esperando 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 a que el médico resuelva esperando a que alguien decida cuando es el momento para cada cosa y me parece que en el mundo de los partos el término paciente está bueno para hasta ponerlo en crisis desde el concepto de paciente ni hablar creemos de hecho hoy creemos que paciente es un mal concepto en cualquier momento de un hecho de salud ni siquiera vos te estás por operar y sacar la vesícula porque también paciente es el que está esperando que otros hagan y en realidad uno tiene derecho como ser humano a participar de las decisiones de cualquier proceso que se haga sobre vos misma pero bueno es verdad es verdad que el término paciente habría que reflexionarlo un poco más bueno nada yo tuve un parto muy intervenido tuve tuve un montón de intervenciones innecesarias la gran mayoría que fueron dándose como dice Michel Oden con la primera intervención viene la catarata de intervenciones y terminás teniendo un parto sumamente intervenido al punto de pensar que si no te hacen estas cosas que te están haciendo vas a morirte entonces de alguna manera te rescatan de algo aquellos próceres que en realidad fueron los que te perturbaron el proceso fisiológico el otro día lo escuchábamos a Fernando de Averio acá que es un obstetra que atiende partos domiciliarios y partos institucionales pero que básicamente se basa en la no intervención diciendo eso y yo escucho y veo ese primer parto mío en verdad todas las cosas que me ocurrieron durante el parto yo pensé que nada que me había tocado que en la bolilla me había tocado el parto difícil que yo había nacido con un parto difícil mi nacimiento fue difícil mi mamá también fue muy intervenida con lo cual dije bueno se repitió la historia mamá es como que me tenía que pasar porque te pasó a vos mamá de alguna manera eso también a veces andaba rondando en el inconsciente nuestro y nada y Emeliana nació y bueno y después tuve muchas dificultades para amamantarla logré amamantarla en una época en donde la lactancia exclusiva no existía la lactancia por 6 meses no existía del hospital salías con un tarro de leche de fórmula para darle con la mamadera te lo daban en el mismo hospital es decir que te estimulaban a que le des mamadera no que le des la teta no fue así lo que me pasó porque por suerte Emeliana tomó 11 meses la teta que para ese momento era una degenerada porque andaba mostrando la teta por todos lados pero bueno eso fue algo que yo creo que que pasó porque yo tengo un concepto de cuerpo particular y yo realmente analizo las cosas a partir de las cuestiones corporales es decir el cuerpo a mí para mí es un gran una gran fuente de información permanentemente me está diciendo cosas yo no puedo entender a veces cuando la gente no se da cuenta de lo que le pasa en el cuerpo porque para mí es imposible desatender el cuerpo ¿si? Paula recién decía me duele la panza y te está diciendo algo el cuerpo tal me saqué la vesícula hace 10 días básicamente me está diciendo por ejemplo y que estás de posoperatorio y capaz que no tenés que estar en tanto movimiento tal vez te está diciendo eso tal vez porque tenemos puesta la mirada muy desde la afuera y poco desde lo que nos pasa exactamente entonces yo creo que a mí eso me favoreció en el contacto con la lactancia y con el contacto con la cosa natural pero hasta por ahí no más porque yo también seguí el mandato de que tenía que darle la teta a Miriana cada 3 horas indefectiblemente y si ella a las 2 horas y media lloraba yo le ponía el chupete pobre hija que me está escuchando ahora que yo la privaba de teta durante media hora porque no se cumplían las 3 horas es decir esa exigencia tonta que uno tiene cuando no se cuestiona ¿no? que esa es otra de las claves esa es una en todos los aspectos de la vida uno se tiene que cuestionar uno no puede decir sí querido a todo sí querido me refiero a quien te lo diga uno tiene que cuestionar porque uno tiene que buscar su lugar en la vida y su camino a seguir y el cuestionamiento es básico porque si no replicamos y replicamos y bajamos la cabeza y nos dejamos llevar entonces si mi hija me estaba diciendo con su llanto quiero teta o quiero chupar porque tengo hambre o porque tengo ganas de chupar la teta nada más yo tendría que haber dicho bueno saco la teta y le doy la teta pero un señor profesional me había dicho que a las 3 horas recién y yo cumplía con el mandato yo era una excelente paciente y eso pasó pasó un tiempo hasta que quedé embarazada de Tatiana de mi segunda hija yo registro yo registro una militancia con la teta en la primera parte de mi maternidad porque yo era muy cuestionada por esto porque seguía dándole la teta y ni Emiliana ya comía y ya tenía dientes era una bebé hoy es recontra natural ver que los bebés toman hasta el año hasta el año y medio la gran mayoría toman en ese momento a los 3 meses ya pasaban la mamadera y a los 6 meses ya directamente no tomaban nunca más teta con lo cual yo me sitúo desde el lado de la militancia con el tema de la crianza desde ese lado empíricamente sin ningún tipo de cuestionamiento pero de alguna manera algún bichito me randaba y cuando quedo embarazada de Taty ahí empieza el gran cambio porque ahí me doy cuenta que yo no quiero pasar por el mismo parto no quiero pasar por que llegar a la semana 40 y que me empiecen a hacer desprendimiento de membranas que tenga que ir al médico abrir las piernas y que me meta los dedos en la vagina para toquetearme para ver si arranco con trabajo de parto no quiero ir al médico a que me ponga eutocolo o un suero con estrógenos para estimular un trabajo de parto que no arranca a ver que le pasa a esta chica tiene el cuerpo equivocado no le andan los mecanismos no le arranca el parto yo tenía un embarazo sano mi hija dentro de la panza tenía un monitorio perfecto tenía una ecografía perfecta los latidos estaban perfectos yo no tenía bien la presión era una mujer joven que que más podía pasar no tenía ganas de entrar a un hospital y que me dijeran que con cada contracción me tenía que poner descostado izquierdo y respirar hondo para que se me pasara la contracción porque a mí me daban ganas de caminar no de quedarme quieta no tenía ganas de que me hicieran 25 millones de tactos desde el primero al último personal del hospital como pasó con la primera hija entonces bueno todas esas cosas bueno no tenía ganas de que me pusieran suero no tenía ganas de estar quieta no tenía ganas de básicamente estar acostada con las piernas colgadas haciendo fuerza una fuerza ridícula ridícula absolutamente que no podés concentrarte en nada porque la fuerza que vos hacés cuando estás pujando es para abajo no es para arriba y cuando uno está acostada es para arriba mira Manu llora porque pienso yo tampoco quiero claro hijita mamá no va a permitir que te pase a vos muy bien entonces ahí empecé un caminito de hormiga de hablar con mi médico y de tratar de que entre los dos al principio era entre los dos buscáramos cosas diferentes y que como ayer le contaba a mis alumnas durante las clases algunas cosas se pasaron de buenas porque en el parto de Tatiana hubo mucho respeto hubo algunas intervenciones al pedo pero hubo mucho respeto hubo mucha intimidad y nada y eso se logró a partir del diálogo con el médico y después en cinco años posterior a ese parto apareció mi último embarazo que no era esperado con lo cual dije bueno este embarazo viene a que yo aprenda algo además de que bueno es una hija que evidentemente mi inconsciente buscó porque si no no hubiera aparecido pero desde la conciencia no había planificación de tenerla abril pero evidentemente ese parto o ese embarazo venía a contarme algo de la vida y yo creo que ahí me enganché con bueno basta a ver la mujer embarazada soy yo yo soy la que voy a parir y se va a hacer las cosas quien me quiera acompañar me va a acompañar tal cual me quedo con algo que comentabas ¿no? de del cuestionar o del y en esto lo pregunto desde este lugar que estás siempre con con muchas muchas mamás muchas mujeres embarazadas en tu entorno ¿vos considerás que hoy las mujeres cuestionamos mucho? no digo porque está más que claro que tu impronta es cuestionar o sea vos tal vez desde chiquitita ya cuestionabas entonces eso te va a acompañar toda tu vida lo que quiero tal vez resaltar es nos pasa encontrarnos con mujeres que cuestionamos porque tal vez no cuestionamos porque porque no no sabemos o porque no está en nuestro interior el cuestionar o cuestionamos otras cosas o no sabemos que que puede ser y pero si me voy por acá es porque debe estar bien tal vez lo voy para ese lugar no está bueno lo que vos decís porque para mí eso es una de las claves del cambio yo creo que el cambio en la sociedad se produce a partir del cuestionamiento en realidad de no de no replicar el orden me falta mi compañera Rob me estás escuchando porque acá estaríamos de acuerdo con nos escribieron en facebook diciendo que nos estaba escuchando y que te mandaba un beso y que esperaba conocerte así que bueno vas a tener que volver y después se fue a vomitar al baño ay bueno que feo que feo bueno pero es eso decir si uno si uno replica el orden no hay no hay posibilidad de cambio es decir uno además es víctima después de cualquier manipulación si uno no es cuestionador es verdad que no todas las personalidades son iguales pero si vos me preguntas si las mujeres en el en el territorio digamos de la maternidad en el embarazo se cuestionan yo creo que no y eso es una de las cosas que nos está pasando a las mujeres en este momento si vos tenés la suerte de encontrarte con alguien que sin oponerse desde un discurso fundamentalista que son en vez de ser positivos son totalmente negativos y producen rechazo y dentro de nuestras mismas a ver dentro de pares dentro de las mismas mujeres que decimos yo coincido con lo que vos pensás pero la forma en la que vos te expresás tal vez a una mujer que no se cuestiona le produce rechazo y no le produce apertura claro entonces eso eso me parece que es la clave de poder desparramar esto y hacerlo para que el mundo crezca porque en definitiva cuando uno milita milita para todos no militas para vos sola tal cual tal cual no digo que además de invitarla a Belén que se sume al debate recién chusmeábamos un poquito mientras ustedes hablaban que pensábamos en Belén me preguntaba si había algún libro si alguna vez Cristina Cristina la presidenta de este país había hablado de sus partos y se me ocurrió ahí en el medio mientras charlábamos cuchichábamos con Belén de pensar esta cuestión de que la cuestionaron a Cristina muchísimo cuando ella cuenta narra su parto el parto de Máximo no me acuerdo si el de Florencia también en el libro que le hace Sandra Russo yo tuve la oportunidad de entrevistarla a Sandra Russo después de que le hizo la entrevista a Cristina y ella dice que el momento donde ella se quiebra donde Cristina se quiebra es donde cuenta el parto de Máximo no me acuerdo de su otra hija Florencia pero y que la cuestionaron por haber contado por haber por haberlo por haber dicho como fue porque la hace débil porque hablar de su parto la convierte en una persona débil digo esta cuestión de también de pensar que la mujer primero digo lo hemos dicho muchas veces que porque estás embarazada estás enferma te tenés que quedar quieta no tenés que hacer nada no sé qué y no pensás claro y además todos saben todos saben lo que vos tenés que hacer menos vos digo esta cuestión digo poniendo un ejemplo que quizás es desde el poder que alguien que tiene poder político lo pierde porque se muestra mujer porque se muestra emocionada frente a un hecho de la vida que la convierte en lo que es una mujer y esta cuestión de hasta digo lo que decíamos del trabajo como que se me mezclan cosas de pensar cómo hacemos para para esa mujer que tiene que cuestionarse no solamente todas esas cosas que le aparecen en el momento de ser madre sino la vida en general y que me parece digo coincido un poco por donde iba Romina entiendo que es que no hay forma de que vos como mujer te cuestiones ninguna de esas cosas que van a aparecer cuando seas madre si no te cuestionaste las anteriores si no te cuestionaste cuando fuiste nenita cuando tuviste tu primer laburo cuando te dijeron que ser mujer es signo de debilidad por lo tanto no podés ir a buscar el poder poder en el bien en el buen sentido en superarse en ser mejor en lo profesional en lo digo todas estas cuestiones que aparecen y que convierten que ponen a la mujer en un lugar de debilidad simplemente porque está diciendo soy mujer yo trabajé bueno 11 años en una entidad financiera y bueno un ambiente y una cultura organizacional muy pesada y muy masculina ¿no? de hecho yo tenía la cabeza muy masculinizada estaba o sea primero que estaba en un sector donde éramos no sé 10 mujeres y 40 varones y obviamente que la maternidad no no estaba no estaba vista yo estaba de 8 meses porque es la típica dejás hasta último momento para ver si después podés enganchar hasta 4 meses con tu hijo y demás y no volver siendo tan chiquito y me pasó que yo no yo no tenía un contacto yo tenía la mente esto muy masculinizada por eso hablo de que a mí el meterme dos cosas primero por ser mujer y por ser madre no implica que tengas interiorizado muchas cuestiones desde tu naturaleza como mujer madre porque esto también te lo da el contexto en el cual te desarrollás y me pasó que yo estaba casi ahí a punto de parir y yo no tenía una conexión con la maternidad de hecho yo yo no no veía con buenos ojos y y hasta ciertos lugares fuerte el el hecho de encontrar a una mujer yendo a una plaza porque no era mi realidad mi realidad era no era estar en un ambiente y yo no tenía una conexión con mi con mi hija está más que claro que esta conexión vino cuando mi hija si nació y me la dieron en los brazos porque yo tenía este chip no vuelvo no ya va a ser guardería taratatat perfecto cuando a mí mi hija me la dan en los brazos todo eso esa planificación se fue ahí por la cañería pero no y vos Belén que sos la segunda no madre de la mesa hay un teléfono sonando pero no se preocupen estaba pensando muchas cosas pero vos como vos te imaginas así bueno ya sabemos que vos estás militando y estás empapada digamos en estos temas pero esta cuestión de la maternidad como mandato o como rol de la mujer que es sí o sí vas a ser madre en algún momento y la cuestión del laburo ¿cómo lo ves? yo particularmente varias cosas estoy pensando por ejemplo que tienen que ver con esto que decíamos del cuestionamiento desde chicas creo que si con Paula estamos metidas en este tema ahora tiene que ver con cierta militancia vital de toda la vida de un cuestionamiento y en particular yo soy socióloga así que mi información tiene mucho que ver no creo que exista un instinto materno y tampoco creo que por el mismo lado creo que la maternidad como obligación es una construcción social que tiene que ver con lo que venían hablando con marcar los roles del hombre y el perdón el varón y la mujer en la sociedad y y me parece que en particular creo que hablar de de las posibilidades que tiene una mujer sobre para volver o no al trabajo tiene mucho que ver con las mujeres con las clases sociales hay gente que no se puede dar el lujo de quedarse un año de licencia en con su hijo por ejemplo y en particular yo laburo como investigadora así que tengo un laburo que se puede hacer calculo que desde la propia casa pero creo que particularmente me va a pasar esa no sé pienso que es muy común o no me sorprendería que me pasara esa contradicción entre la mujer que quiere volver a laburar porque toda su vida fue independiente porque quiere seguir produciendo porque le interesa lo que hace en particular no produzco para las grandes empresas así que mi producción tiene que ver también con aportar un poco al debate y y a la construcción social y me parece positivo también por lo tanto me gustaría me imagino que me gustaría seguir produciendo desde ese lugar y por el otro lado mantenerte en la crianza en particular creo yo que por mi formación la que vengo teniendo hasta ahora el contacto con gente que tuve me gusta mucho la idea de la crianza con apego así que me parece que es doblemente difícil separarse desde muy chica quise ser madre o sea no fui porque las circunstancias de la vida no lo dieron pero creo que quise ser madre no por un instinto sino por por una por circunstancias de la vida que me llevaron a con 20 años sentir la capacidad de poder tener a otra persona conmigo o estar no sé esa es una cosa así y y considero que los que los debates que venían teniendo que yo los venía escuchando mientras llegaba acá sobre el lugar de la mujer y el trabajo hay una palabra que me me yaqueó mucho que fue bueno tiene que volver al trabajo y por qué no tomamos esa etapa en la que la mujer no estuvo como parte del trabajo como parte de su de su trayectoria no es que se retiró para para ir a vender saumerios y salió del mercado o está de vacaciones está está criando su hijo y y bueno me parece que está en súper debate ahora actualmente eso no sé bueno ya saben que yo opino que detrás de todo hay una cuestión económica que estamos en un sistema capitalista y todo lo que yo opino y que al mercado no le es funcional que las mujeres se retiren durante un año pero bueno depende del sistema porque hay países en Europa donde las mujeres tienen un año de licencia vos sabés que yo estuve en unas ocasiones en México donde había una cubana que contaba que tenía un año de licencia y estaba ponerle tres meses y se había ido a México a trabajar porque ella quería seguir trabajando sí también eso es real yo soy madre de una nena de un año y diez meses y también y tenía ganas de volver a trabajar por eso lo que sí tengo ganas es de no estar ocho horas trabajando todos los días yo tengo ganas me encantaría que con poder trabajar cuatro horas por día me alcanzase y volver a mi casa a disfrutar de mi hija pero ahí volvemos con las contradicciones que hablábamos recién está está una parte de nosotras que quiere estar en contacto con su hijo y está otra parte de nosotras que necesitamos poner en contacto con aquello más expuesto que se la fuera ¿no? pero forma parte de nuestra realidad y elección no sé si es contradictorio eso yo creo que tiene que ver o sea sí los seres humanos vivimos en constante no, no, no pero yo digo la contradicción de cuando vos te alejas de tu hijo y con dolor sí porque vivimos o sea está institucionalizada la culpa en nuestra sociedad la madre la mujer se siente culpable porque es madre y tiene que trabajar o porque es madre y quiere trabajar bueno yo voy a hacer este parate acá que quiero dejar esta pregunta ahí picando a ver si que hay de verdad si las mujeres sienten culpa esta es mi pregunta sienten culpa por ir a trabajar o no quieren ir a trabajar porque tienen deseo de quedarse con el hijo nos hacemos una tanda y volvemos enseguida y estudios Gracias por ver el video.